¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez a For Honor, ya resolví lo que tenía que resolver y ya puedo comenzar. Ok, vamos. Según yo, ya estaba todo hecho. Y ya habíamos salvado a un aliado de la Piedra Negra y ya éramos soldados, ¿no? Era nuestra primera misión, era como en plan de a ver cómo luchas y de ahí vemos si te contratamos o no. Así que vamos a ver. Por cierto, ¿en qué idioma hablarán los soldados estos? ¿Inglés o...? ¡Vikingos creo que es noruego o algo así! Y los samuráis, pues obviamente japonés, pero estos manes, ¿qué hablarán? Eso jamás me puse a pensar. Y eso me preocupa, eso me deja tenso, eso no me deja pensar. Ahí estamos con el superior. Ah, sí, es el man que nos contrató. Se esconden en un puesto más allá. Uno que perteneció a la Legión de Hierro. Ah, ok, estamos atacando a los vikingos porque los vikingos nos atacaron. Cuidado con el ego. El ego, el ego es malo. ¿Listos? Adelante. ¿Y este man suñó en la piedra negra? Quería verlo con mis propios ojos. Esta aún era de la Legión de Hierro. Confiaba en él. No, pero... ¡Le di un espadazo! Bien, vamos. Con atención a los rompibles, porque... ¿Dónde? No, no son tan vikingos... No, sí. No, la de ahí, la de ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Hijo de madre. No, yo ya me he peleado con estos manes. Tú peleate con la como es... Con la Berserker. Me da risa que nosotros estamos a dos metros de donde ellos están. Bien, vámonos. Aniquilada. Rompibles, 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 rompibles. La occidiana. ¿Qué hice, qué hice? Ah, animación. Ah, esto es lenguaje vikingo. Ah, y eso es de la piedra... De la Legión de Hierro. No parece tan difícil. Allá donde pisamos. Abandonamos a nuestra gente. ¿Qué pasó con la Legión de Hierro? Espera aquí. Despejaré el puente. A ver. Obviamente le invadieron los vikingos. Quiero, quiero echarlo, quiero echarlo. A ver. Sí, con L2. Rompe guardia con cuadrado y L2. Ok, ok, ok. Sí. No. Carajo, otra vez. No, espérame, espérame. Apuntemos bien. Ahí, ahí. Ahí, dale, dale, dale. Dale. Carajo. Dale. Échalo. Ah, no, comeste de acá. No, por favor. No. Otra vez. No, le maté. Eso. Ven, 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 ven. Para hacer el tutorial tiene que venir uno. Eso. Ven, 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 ven. No, pero acércate. Ok, ok. Ah, con R1 también. Ok. No. Eso. Otra vez, otra vez. No, pero apúntale, apúntale. Aguanta. Deja, déjame cambiarme de posición. Rómpele. No, rompele la guardia. Miércoles. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ah, se quemó! ¡Array! ¡Array! ¡Se quemó! Ah, estos ya les matan normal, ¿no? Vamos ahí. Ah, por eso les atacamos a los vikingos. ¡Tengo que perseguirle a él! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de madre! Es que tienen escudo y eso les... Ok, ok. Recargamos esta mina. ¡Wow! ¿Les puedo lanzar para acá? Sí, sí, sí. No, espérate. No se va... Espera, yo quiero lanzarle a los pinchos a este hombre. Ven, ven, ven. Acércate, acércate. Ven. ¡Ahí! No, a ver. De poquito en poquito. De poquito en poquito. Apáreselo o no. Por acá, por acá. ¡Ahí! ¡Sí! Ok, bien. Coge sprint y vámonos, 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 vámonos. Ignora esto. Ignóralos, ignóralos. Buenas noches, buenas noches. No, no me deja rodar. Ahora sí. No, no, no. Hijo de madre, cobit. Ahora sí, corre, corre, corre. Hijo de madre, suena, suena. Roda, roda, roda. ¡Wow! A ver, él me ataca, él me ataca primero. ¡No! ¡Ya sé qué hacer! ¡No! Me morí. Ok, otra vez, otra vez. ¡No! ¡Ya está matando a mi compañero! ¡Ya sé qué hacer! Le llevo ahí, le cambio de lado. Sí, sí, sí. Es la hora de acabar con la amenaza vikinga. ¡Ay, no! Desde acá. Ok, ok. No, vamos, vamos suave. Vamos limpiando a la gente para quedarme solo con el comandante, porque sí, ¿no? Bien, me quedo sin estamina. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Ok, estos humanos, ¿por qué se cubren tan bien? O sea, que son locotes y solo me dan 10 puntos. Bien. Bien. Bien, vamos. Había un rompible por aquí. ¿Qué hice? No sé, algo hice. No puedo subir por acá, no. Quiero ayudarle a mi compañero. Tengo que derrapar a su comandante. Ah, que ha habido rompibles, ve. Ahí estamos. Dos de cinco. Ya, pero espérate, limpiemos de poco en poco. Hijo madre. Ah, rompele la guardia. No. Estoy concentrado. Ay, 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 ay. Exactamente. Otra vez, otra vez. Uno, así, uno, así. Uno más. Eh, perfecto. Lo recuperamos. Uh, rompible. Voy a romper en la cara de los manos. Bien. Este de más de suave. ¿Eso quiere decir que hay más rompibles por aquí? No. Eh, no. Eh, va, vamos a por el comandante de una. Los rompibles son solo misiones secundarias. Bien, recuperamos vida. Y a los arqueros les vamos a matar de uno solo. Ay. Y al comandante le vamos a llevar acá. No, espérame. Aquí. Y nosotros nos vamos a poner así. Y le vamos a romper la guardia. Rópele, rópele. Otra vez, otra vez, otra vez. Quiero echarlo. Él me humilló. Mi turno de humillarte. Cállate. Sí. Bien, vámonos. Oh, y ahí había rompibles. Vamos a romper todo. Porque son puntitos extra. Bien. Aquí hay rompibles. O sea, ve cómo están metidos. Aquí se cayó el comandante. Bien. Me contaste un emblema. Ok. ¡Mijo! Lo hicimos bien. Nos matamos al comandante. No había muchos hombres aquí. No pasa nada. ¿Por qué había otro rompible? No. Vamos. Lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Somos buenas personas. Matando... Uh, rompible. Matando vikingos. ¿Qué es esto? No entiendo. Me encanta rodar así. Lanzamiento. Ok. Ayúdame a romper. Ayúdame. Bien. Cuatro de cinco. Me faltaría uno. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa a mí? Háblame pensando cómo que voy a morir. Yo, si no sabes, soy un soldado de honor. ¡Ayúdame, pues, Pablo! ¡Hacele algo! Pablo, 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 Pablo. ¡Pablo, mira cómo gira! ¡Pablo! A ver. Bien. ¡Dale, ahora! ¡Un durísimo! ¡Dale otra vez! ¡Ya lo traemos! ¡Dale! ¡Una más! ¡Hija! ¡Suba! ¡Otra vez, otra vez! ¡Suba! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡Se giró de lado! ¡Pablo, hace algo! ¡Dale, por la izquierda! ¡Pablo, que me muero! ¡Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Eres lo de éxito, Pablo! ¡Eres una huevada, Pablo! ¡Casi me muero! ¡Hijo de madre! ¡Pablo! ¡Bien, bien, bien, Pablo! ¡Pablo, confía en ti! ¿Cuántos son? Si son bastantes. ¿Ah? ¡Ok! ¡Ay, joder! ¡Pablo, rueda! ¡Rueda, rueda! ¡Retirada táctica! ¡Echamos una a la lava! ¡Ese pablin! ¡Ese pablo! ¡Ese pablo! ¡Hijo de madre! ¡Ah, me caí! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah, me caí otra vez! ¡Ya, ahora sí! ¡Vamos a arreglar la cabeza! ¡Sí! ¡Ese recupera vida! ¡Mosquita, te ve! ¿Qué te pasa? ¡Ana es media loca! ¡Adiós! ¡Ah, no le arranqué la cabeza! ¡Vosotros, manes, ya están! ¡Bien, Pablo! ¡Eres el éxito, Pablo! ¡Yo me mato a los pequeñitos! ¡Tú metete con el grande! ¡Se cayó la lava! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Vikingo a la brasa del volcán Aquí había rompibles No, no había ¡No, sí! Esto es rompible No, no es rompible Vamos Aquí está el último rompible ¡Adiós, manes! Ahora sí 5 de 5, perfecto Vamos Eran miembros De la legión De hierro Todas las legiones Comparten juramentos ¿Qué había ocurrido aquí? ¿Qué pasó? Se desintegraron Sí, me parece que se desintegraron Son soldados medievales No son vikingos ¿Por qué abandonaron Su puesto? Un perro Piedra negra Se alejó De la manada ¡Ríndanse! ¡Su gente Los necesita! ¿Qué hace un guardián Luchando Para Apollyon? Van a pelear Entre los dos Uno de nosotros Debería ir a casa A cambiarse Díganme ¿Por qué abandonaron El puesto? A ver El ego El ego De este man No es normal Por tonto Le mató Este man Y ya Allá ¿Dónde? Somos libres ¡Por maldito Cobarde! ¿Por qué no luchas? Tu Tu rompedura De guardia No me hace nada ¿Por qué no luchas Como hombre? Muere Por maldito A solamente Cinco puntos ¿Por qué No pelean? Serán Cobardes Ven acá Es el problema Vos también Venga acá Asuma ¿Quién más? ¿Quién más? Estos puñetos Estos puñetos ¿Por qué abandonas? ¿Por qué no eres Como Rexona? Bien Vienen más Ah no Esa fue la primera vez Que conocí A nuestra Dalí Hijo de madre Esa man Está mamadísima Aguanta Aguanta Le rompí el cráneo ¿Cómo le mató Si le dio con el A ver A ver Le dieron Ah Piedras negras La pacificador Los héroes Un guardián No No A ver La pobre pacificador Ah Le clavo Ah Array No A ver A ver Señora Pero señora Tiene una daga En el pecho Apolion Te tengo Piedra negra A ver Es buena gente A pesar de todo Ok Ok Matarlos a todos No Hay un igualito A mi No No les mates No les mata No 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 Está pensando ¿Qué va a hacer? ¿Saben qué criatura? Espera con paciencia Que la sacrifiquen El cordero Ese casco está chévere De un sol espadazo Y yo no puedo hacer eso No lo intentes Le clavaron una daga En el pecho Bienvenidos a la legión Piedra negra Ah Les reclutó Ah Por no rendirse Encontré mis respuestas Pero tarde Y un guardiano Rompe su juramento Así como así Ah Les reclutó Hoy esta campaña Estuvo chévere Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver Este señor Episodiaso Ya saben Hay que aprender A hacer como es Amal Le clavan una daga En plena costilla Y ni se inmuta Le valió la costilla Buenas gracias Buenas gracias Buenas gracias Y hasta muchas Adiós Buenas gracias